A ella le gusta el dulce, si quieres comerte el bombón Saca los cuartos, manito, sé, más ir con un viejo bigotón A ella le gusta el dulce, si quieres comerte el bombón Saca el con un viejo bigotón Si me vas a dar, dame duro Estoy puesta por una Lambo, de una minivan Que tú tienes chavo, estás seguro Si mi culo factura más que tú en OnlyFans De ti yo no quiero nada, no me vas a ver brincar Yo soy una bellaca pero nunca chingo por chingar Si me vas a dar, dame duro, duro, duro Si me vas a dar, dame duro, nunca chingo por chingar A mí sí me gusta la plata, a mí sí me gustan los autos A mí sí me gustan los autos Viejo bigotón Si me vas a dar, dame duro Estoy puesta por una Lambo, de una minivan Que tú tienes chavo, estás seguro Si mi culo factura más que tú en OnlyFans De ti yo no quiero nada, no me vas a ver brincar Yo soy una bellaca pero nunca chingo por chingar Si me vas a dar, dame duro, 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 duro Si me vas a dar, dame duro